Amigos que tal, vamos a empezar esta tarde a hacer el lazador con un rin de llanta Materiales, un rin, unos cuantos tubos, un pedazo de alambrón, un poco de arena, un poco de cemento, una cinta, cinta de aislar y un chalán, que no siempre quedo, pero aquí anda el perro, vamos a empezar a hacerle al rin una pequeña puerta para poder alimentar el carbón Del lado contrario, unas rayas, unas respiraciones, voy a obtener un poco de aire Y ya le hacemos la respiración, y ya le hacemos la respiración Y ya le hacemos la respiración Y ya le hacemos la respiración La entrada Vamos a darle la forma redonda a la parrilla del alambrón, ya corté un pedazo más o menos de metro y medio Este alambrón Y lo metemos aquí, donde va la válvula Al agujero donde va la válvula lo metemos, las otras panas pinchas Para ayudarnos con la forma redonda del rin, y así darle la forma al alambrón Y ahí, ahí yo tomo la forma redonda Ahí nada más vamos a cortarlo, para que nos de la circunferencia de arriba Aquí vamos a ponerle un puntito de soldadura, ya para que quede Y empezar a hacer las barras de arriba Y empezar a hacer las barras de arriba Tenemos ya la base de la parrilla Le soldamos dos varillas del alambrón Para darle soporte Aquí, ya la parrilla que va a ir completo encima Vamos a ponerle aquí, todas las parrillas suficientes Para que cubra toda la superficie ¡Vamos! 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 Este es el rin, esta es la parte de abajo del rin ya cortamos tres tubos que se nos van a hacer las patas entonces estos tubos que yo tengo irán exactamente aquí donde pueden ver ahí va a quedar uno y ahí va a quedar otro entonces nada más vamos a comunicar estos tres tubos entre sí para que formen la base y quedaron ya las patas soldadas entonces puse esta T y acá no hubo necesidad de soldarle dado que el calibre del tubo es un poco más angosto que el hueco este entonces está bien y ahorita si lo quiero quitar ya no sale se quedó atorado pero está mejor de todos modos si le pego con un martillo va a salir pero si quieres saludos paralo al suelo ahí quedo a esa altura a la parrilla nada más vamos a ponerle aquí a ver que le pongo unos bisagras o a ver que y unas orejitas para poder levantar la parrilla y otra para poder detener el asador más tarde ya está casi terminado ya está casi terminado pusimos sus orejitas y el asador la otra agarraderas a la parrilla le pusimos solamente una digo que solamente una es necesaria y nos falta ponerle esto aquí cuando lleve bisagras y lo único que lleve fue esta cadena vamos a ponerle dos pedacitos a ver si funciona ahí quedo ya la bisagra y la puerta ahí abre cierra abre cierra ahora que vamos a hacer eso lo que vamos a hacer es taparle los hoyos que tienes del ded todos cada uno para invertirle el cemento con arena aquí y hacer una pequeña plancha ya quedo bien tapado aquí vamos a hacer el cemento ya lo preparamos es una corrección a mi compa dice que le dio la cadena que yo no le había aclarado aquí voy al cemento no esperaba que seque y ese nos hizo noche ya mañana le seguimos mañana pues con la novedad de que se nos cuarteó el cemento tiene aquí unas pequeñas cuarteaduras pero nada que no se puede arreglar ahí tenemos tantita boquilla es este que va pegamento que va en las losetas en el piso cerámico lo vamos a poner para que cubra bien aquí la fractura ahora si viene lo chido no es muy bien en el piso cerámico le abrimos un poco ya lo quitamos ya lo quitamos me disculpo sinceramente pues sé que ustedes esperaban verlo funcionar haciendo yo una carnita asada cosa que quería hacer pero apenas termine de fabricarlo y lo vendí y como estamos en cuarentena necesitamos el recurso necesitamos el dinero pero estoy haciendo otro entonces en estos próximos días voy a terminarlo y voy a hacer una carneta asada para que vean mi receta especial si estamos en contacto